Contenta porque ese esfuerzo de equipo, de mis compañeras, creo que la jugada se presentó así y me tocó a mí meter el gol, pero pues igual, cualquiera pudo haberlo hecho, ¿verdad? ¿Qué es la jugada? La jugada con el pie la quiso como parar, entonces el rebote se fue hacia atrás y ya yo estaba pues atenta al rebote y quise controlar el balón hacia adelante, pero como venía rebotando, entonces el control me quedó hacia atrás, entonces me volteé y di, recepcioné otra vez y lo primero que me pasó por la mente fue aventarme la chilena, pero pensé que estaba más cerca, o sea, ya cuando vi el video vi que casi estaba por salida. Salir del área, o sea, nunca me percaté de que estaba muy lejos, o sea, si hubiese estado muy lejos, a lo mejor me dijo, no, estoy muy lejos, a lo mejor no la voy a llegar, pero en ese momento no pensé, nada más reaccioné y me la aventé y gracias a Dios cayó el gol.